Rodríguez, Cavallaro, este Volati, hay un rechazo en el rubio, Volati, Rodríguez, aquí Regalai después, ahora Damonte, pelota larga para Sánchez... ¡Gol! 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 El de Estudiantes de la Plata se la pincharon y Sánchez entró como un 9 goleador este buen lateral que jugaba en Tigre, en defensa y en tantos equipos más. Se le metió el globo por arriba a Olave que pensé que iba a llegar y Estudiantes disfruta de un gol de robo al rival, le robaron la cartera a Belgrano, el lateral Sánchez fue de 9, como va a quedar en la lluvia y Estudiantes 1, Belgrano 0, lo hizo Sánchez. El rebote lo toma Estudiantes de nuevo porque la presión es alta y Damonte hace algo estupendo, un pase mágico para Sánchez que se lo marcó todo el tiempo, va entre los dos defensores de Belgrano que quedaron parados, plantados, clavados, Olave está donde debe, el arquero tiene que estar ahí, es muy lejos el centro para que el arquero lo vaya a buscar y Sánchez define por gran categoría. Está habilitado Auki, se va por el segundo, Estudiantes viene Auki, va a colocar el centro, Auki, se pasó el chileno, Vargas, la controla Damonte, se va a acabar, se acabó, se acabó, se acabó, ganó Estudiantes. Estudiantes, ganó en la plata 1 a 0 a Belgrano, con el gol de cabeza que hizo Sánchez, ganó Estudiantes. Se encontraron con ese gol, un partido muy difícil, muy duro y creo que bueno, todavía tenemos chance de dar la vuelta en casa y yo creo que con el equipo que tenemos podemos dar la vuelta. Se te dio muy solo arriba, no tuvo ninguna clara Belgrano prácticamente en todo el partido, ¿fue una mala noche de ustedes o mérito de Estudiantes? No, ellos tampoco tuvieron mucha, la del gol y después creo que no tuvieron mucha, nosotros tampoco, después en el primer tiempo unos centros cruzados que no pudimos llegar a cerrarlo, pero bueno, se dio así un partido muy duro y esperamos para la vuelta dar la vuelta en casa. Sabemos que ellos del local son fuertes, un equipo difícil, con mucha gente de experiencia y yo creo que hoy erramos muchos goles, pero bueno, creo que Belgrano no nos creó situaciones prácticamente, creo que hicimos un buen partido, quizás, repito, un poco impreciso en los últimos metros, lo más difícil y bueno, eso, un poco la bronca del final, el pase de Carlito que por ahí no lo pudo hacer tan uno de nuestros compañeros. Creo que fuimos claramente superiores, tuvimos un par de posibilidades que no pudimos concretar, pero bueno, lo importante es que terminamos arriba, acá en el local y bueno, ahora el partido allá en Córdoba, sabemos que va a ser duro como este, pero bueno, vamos a tratar de imponer otro juego como hoy, ¿no? No fue efectivo Estudiantes, ¿termina siendo redondo para ustedes el resultado a pesar de que no lograron empatar o ganar? Sí, Estudiantes, bueno, arrancó bien los primeros minutos, la verdad que a nosotros nos costó hacer pie la primera parte, que fue cuando ellos hacen la diferencia, bueno, después nos acomodamos un poco, le encontramos un poco la manija, la vuelta al partido, tuvimos alguna que otra situación, también quedamos un poco descuidados porque ellos también tuvieron un par de situaciones, se lo están echando tiempo, pero bueno, creo que nos llevamos un resultado que deja la llave abierta, así que bueno, con toda la confianza para allá en casa tratar de conseguir un buen resultado. Nos quedamos con bronca porque no era el resultado que veníamos a buscar, pero bueno, lo importante es que la llave todavía está abierta y tenemos que definir en casa. Entonces, decía el Chavo Fútbol, que no tuvieron tal vez ninguna clara, ¿qué le faltó esta noche para justamente tener más ocasiones de gol? Creo que por un momento tuvimos buena tenencia, nos posicionamos bien en la cancha, pero nos faltó profundidad, nos viene costando un poquito crear opciones de gol y bueno, creo que por ahí fue lo que nos faltó eso. Tuvimos por un momento la pelota, lo presionamos bien a un equipo que está trabajado, pero nos falta todavía un poco de profundidad.